En frente del emblemático monumento de la Plaza de España, en la misma Plaza de España, nos posicionamos para realizar esta exclusiva para bolivianos por el mundo y maikillacollo.com con el director de un grupo que promete bastante en nuestro país, Ila Jatun, hijo de reconocidos músicos de familia de notables músicos en Bolivia, sobrino de los carcas, Gonzalo Hermosa Junior. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola mis amigos, muy contento primero por la entrevista que me hace mi hermano. Y bueno, aquí pues listo para hacer y realizar cualquier pregunta que tú me hagas, yo pueda responder. Bueno, para nosotros primero es una satisfacción hacer esta nota contigo, porque aparte de integrar los carcas, eres un gran valor de Ila Jatun. Queremos hablar exclusivamente ahora de esos dos trabajos que ha lanzado Ila Jatun. Por ejemplo, explícanos qué es Ila Jatun, qué línea musical están queriendo seguir o se han tratado. Bueno, Ila Jatun primero es un nombre quechua, chila que significa pequeños y Jatun grandes. Somos los pequeños grandes. Bueno, nosotros hacemos música folclórica, al igual que nuestros padres. Bueno, siempre hemos sido nosotros, más que todo, hemos sido desde muy niños, nos han inculcado con la música andina, la música folclórica. Y hoy lo que queremos es transmitir a toda nuestra juventud, a todos nuestros niños, que aprendan también como nosotros, a escuchar, a querer nuestra cultura, a amar lo que somos nosotros. Y eso es el grupo Chila Jatun, jóvenes, niños, que bueno, están haciendo nuestra música. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes están integrando? Prácticamente toda la familia, los hijos de los carcas, se puede decir. Sí, 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 bueno, están todos los hijos de los carcas, bueno, está mi primo Ulises Hermosa, está mi primo Jonathan, primo Huáscar, mi primo Luis, está también mi primo Branly, bueno, que son como seis integrantes y también hay dos personas que nos ayudan, que vienen del Perú, que es Johnny Jara, y también otro amigo que viene de Chile, que es Mario Orellana, que también están apoyándonos. Bueno, hablemos del primer disco Junior de Chila Jatun, ¿qué impacto ha tenido? ¿Qué canciones han traído? ¿Qué es lo que, las satisfacciones más interesantes que les ha aportado este disco? Bueno, más que todo hemos empezado con el primer disco que es, que se llama América del Sur, hemos ido ya a tocar a esto que es Perú, hemos estado en Ecuador, hemos estado también en Argentina, bueno, eso ha sido la base más que todo del primer disco. Pero ahora estamos promocionando el segundo disco, que, bueno, es, que se llama Canchay, que, bueno, estamos ahora trayéndolo acá también para promocionar para toda nuestra gente, para que escuche el nuevo material de Chila Jatun, un material, se puede decir, con más experiencia, y, bueno, hay muchas canciones muy lindas que ya van a estar escuchándolo, y, bueno, con mucho cariño para nuestra tierra boliviana.